Jesús Mario Corrales El coordinador de la mesa departamental elegido en días pasados manifestó que el Valle del Cauca está apuntando para obtener al menos uno o dos puestos en la mesa nacional. Además, resaltó la importancia de estar dentro de la mesa nacional de víctimas, ya que quienes hagan parte de ellas serán la voz y los ojos a nivel nacional del universo de las víctimas del conflicto armado. El coordinador de la mesa departamental elegido en días pasados manifestó que el Valle del Cauca está apuntando para obtener al menos uno o dos puestos en la mesa nacional. El coordinador de la mesa departamental de víctimas en el Valle del Cauca cada vez siguen llegando más personas a Cartago que se han visto afectadas por la violencia en el país. La institución educativa María Auxiliadora llevó a cabo una actividad de modas. A través de CNS Noticias ampliamos esta información, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. A través de CNS Noticias ampliamos esta información, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. A través de CNS Noticias, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. A través de CNS Noticias, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. A través de CNS Noticias, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. A través de CNS Noticias, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. La institución municipal, la que llevó a cabo la Peña Cultural en el Parque Lineal. Y estas actividades se van a llevar a cabo cada semana en diferentes sectores de la ciudad. A través de CNS Noticias, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. A través de CNS Noticias, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. A través de CNS Noticias, actividades que se cumplen en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.